La verdad que esperábamos una resolución más pronta, más oportuna, sin embargo, se empieza ya a tocar el tema de Mazatlán, después de cerca de 140, casi 150 días. Yo te puedo decir, ahorita que estamos ya, yo me atrevería a decir que la próxima semana, después de que se resuelve un incidente parcial en el tema de impugnaciones en el caso de Mazatlán, donde ya es el último tema que le queda al Tribunal Estatal Electoral.